¡Aquí, amigos! ¡El amor! ¡Una vez! Yo no vuelvo a creer, de nuevo en el amor Todo lo que viste, mejor confiar en ti Ya no vuelvo a creer, de nuevo en el amor Me enamoré de ti, ¡ay, por la hueva fue! Me enamoré de ti, ¡ay, por la hueva fue! ¿Cuántos años perdí? ¡ay, por la hueva fue! ¿O el celular te vi? ¡ay, por la hueva fue! Lo que gané de ti, ¡ay, por la hueva fue! Un carrito compré, solo para irte a ver Pero cuando te vi, tú ya estabas conmigo ¡Qué triste para mí, haber confiado en ti! Todo lo que pasé, ¡ay, por la hueva fue! Te enamoré de ti, ¡ay, por la hueva fue! ¿Cuántos años perdí? ¡ay, por la hueva fue! ¿Cuántos años perdí? ¡ay, por la hueva fue! ¿Cuántos años perdí? ¡ay, por la hueva fue! Yo no vuelvo a creer, de nuevo en el amor Todo lo que viví, todo lo que viví, fue por confiar en ti Ya no vuelvo a creer, de nuevo en el amor Me enamoré de ti, ¡ay, por la hueva fue! ¿Cuántos años perdí? ¡ay, por la hueva fue! ¡ay, por la hueva fue! ¡ay, por la hueva fue! Lo que gané de ti, ¡ay, por la hueva fue! 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 Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza ¿Y dónde está el amigo Tony? Que traiga cervecita, por favor Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame, tráigame más cerveza ¡Para la gana de la sierra! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡A zapatear, a zapatear! Me dicen que soy serrano, serrano de Catamarca Me dicen que soy serrano, serrano de Catamarca Si soy serrano, ya muchas horas señores Si soy serrano, te muestro mis comprobantes El día que yo me casé, ha de ser de Catamarca El día que yo me casé, ha de ser de Catamarca Como una mujer bonita, que tenga bastante plata Como una mujer bonita, que sea de Catamarca El día que yo me casé, ha de ser de Catamarca El día que yo me casé, ha de ser como una de esas pichicanas Me dicen que soy serrano, serrano de Catamarca Me dicen que soy serrano, serrano de Catamarca Si soy serrano, si soy serrano, te muestro mis comprobantes El día que yo me casé, ha de ser de Catamarca El día que yo me casé, ha de ser de Catamarca Como una mujer bonita, que tenga bastante plata Como una mujer bonita, que sea de Catamarca 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 Bonito su panorama, hermoso Valle de Aujano Y su río Malabamba Me dicen que soy serrano, serranito muy querido No quiero mi procedencia, soy Cholocaján Martino Báilalo, báilalo, Juki ¡Feliz día! ¡Feliz día de la madre! ¡Felicidades! ¡Internacional auténticos del amor! ¡Eso! ¡Vuelta, vueltas, 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 vueltas! ¡Oh, vueltas, vueltas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Ahí! Amigos, para bailar y gozar. Vaya, ¿qué tal manera de bailar? ¿Qué tal manera de gozar?